Está empezando un periodo de incremento de la población de mosquitos que tiene que ver con estos factores climáticos, con el hecho de las altas temperaturas que se recuperan, pero por lo tanto también la idea es evitar de que haya, en lo posible, un incremento importante de la población de mosquitos comunes, porque eso también genera una molestia, también transmiten enfermedades. Y por otro lado, en el caso de la Aedes, que sin duda este es un periodo de riesgo importante desde el punto de vista de la epidemia de dengue, lo más importante es eliminar los criaderos, tratar de evitar que el agua se estanque en recipientes que permitan que el mosquito se reproduzca. Con respecto a las fumigaciones, ¿se están haciendo en distintos días aquí en Montevideo? Sí, en Montevideo se está saliendo todos los días a un municipio distinto. En el día de hoy se está en la zona de La Teja, sobre todo el Prado, el Jardín Botánico, y en el día de mañana se va a estar en la zona de Parque Barofio, en la zona de Eucalerría, en la zona de Malvín, digamos. Y en el jueves se va a hacer fundamentalmente Parque Valle, Parque Rodó, estos son los grandes parques de acá del centro de la ciudad. Es importante alertar a la población de que esta fumigación se realiza muy temprano en la mañana, a las 6 de la mañana ya se está fumigando, para tratar de que las personas puedan utilizar estos parques después de las 10 de la mañana. Es decir que no es conveniente que en esa primera hora estén utilizando al mismo tiempo que se fumiga o inmediatamente posterior a que se fumiga.